Yo soy Tania Reza, soy bailarina de danza contemporánea, soy coreógrafa también, soy directora de una compañía también de danza contemporánea que se llama Instinto y soy directora y productora de video danza. Yo estudié la licenciatura en danza contemporánea en la modalidad de intérprete, así se llama toda la carrera y estudié porque desde muy chiquita me había gustado bailar, o sea, siempre tallercitos, ballet, pero como a los 15 años tuve la oportunidad de conocer la danza contemporánea gracias a una maestra que tuve y dije, ay, me gusta mucho, pero ya sabes, siempre los papás es como, arte no, porque te vas a morir de hambre y vas a ser pobre y nadie te va a querer. Entonces dije, bueno, lo voy a usar como un hobby y me metí a estudiar biología. En una clase, me acuerdo perfecto, en una clase de química dije, esto no va a ser mi vida, o sea, lo estoy decidiendo ahorita y me salí y jamás regresé. Entonces dije, no, yo voy a estudiar danza contemporánea y me quería ir a México, tuve muchísimos problemas, pero al final quedé aquí en Aguascalientes. O sea, no hay nada más difícil yo creo que estudiar que danza contemporánea y ballet clásico, son como muy, muy, muy difíciles. Para empezar, la danza contemporánea es muy difícil de explicar, pero más es parecida a la danza clásica, como la puedes reconocer, es que casi siempre es descalza. Todo lo que veas que tiene un tema muy, muy fuerte, usualmente es danza contemporánea. Los sacrificios de la danza son muchos, de la escuela de danza más. Bueno, yo personalmente he sacrificado muchísimo de mi vida como alrededor de otras personas, porque realmente la danza se vuelve tu vida. Es muy difícil, por ejemplo, tener novio siendo bailarina, muy difícil, porque realmente no tienes tiempo. La familia siempre te reclama de ¿por qué no vienes a comer aquí? Y es porque estoy en la escuela y vivo en la escuela y duermo en la escuela. Siempre hay muchos regaños, entonces hay que ser muy fuerte para acabar. En México hay muchísimo talento de bailarines, impresionante, o sea, no te lo puedes imaginar. O sea, yo creo que México está compitiendo con los mejores en cuanto a bailarines. Hay muchos concursos, la gente hace muchas cosas. Técnicamente, México está muy, muy, muy bien. Es una montaña rusa la vida profesional de alguien que baila, sobre todo, ¿no? Porque hay momentos en los que estás muy arriba y momentos en los que están muy abajo. Pues de participaciones que he tenido, yo creo que de mis favoritas ha sido Lago de los Cisnes. Hubo muchísima producción. Lago de los Cisnes para mí fue de esas experiencias que jamás vas a olvidar. He tenido dos obras que me han gustado mucho de contemporáneo. Una fue el año pasado con un reconocido coreógrafo que se llama Ebert Ortiz. Nos montó una obra de 20 minutos preciosa que se llamaba Butterfly. Yo la disfruté muchísimo. Ahí encontré más como mi click de bailarina con él. Y ahora mi última obra, la de graduación, con la que nos graduamos, que fue del maestro Jaime Sierra. Él vino a montarnos una obra que se llama El síndrome del avestruz. Y fue hermosa porque además es la graduación, la culminación de todo. Y fue sobre arena. Entonces eso fue un reto súper grande como bailarines para todos nosotros. Y estuvo muy bonita. Pues yo he caído muchas veces. Yo estuve a cinco segundos de sacar mis papeles de la carrera porque yo ya no podía. O sea, porque es muy fuerte. O sea, los fracasos son fracasotes y no fracasitos. Entonces, entrando un poco al tema de mi compañía, yo creo que hicimos. Porque es una compañía de dos personas. O sea, somos dos directores, que es Miguel Ángel, Aguilar y yo. Yo creo que gracias a todos los fracasos que tuvimos, decidimos hacer algo por nuestra cuenta. Entonces, gracias a los fracasos hicimos la compañía. Mi plan es estudiar la maestría, sí quedo, porque acabo de hacer examen. Y el proyecto más grande que tengo es la compañía. Miguel y yo hemos estado trabajando alrededor de ocho meses clandestinamente. Porque no queríamos como que se supiera hasta que realmente tuviéramos el proyecto amarrado. Entonces, al final de unos meses decidimos que se llamara Instinto Danza. El diseño lo hizo Pinocho. Y pues próximamente lo vamos a sacar. O sea, todavía está como medio en pañales, pero ya está para hacerse. Una compañía se da a conocer sacándola, o sea, haciéndola, ¿no? Es de tocar puertas, pero sobre todo yo creo que es de hacer un buen trabajo. En mi opinión, lo único que le falta a la danza, en general, o sea, aquí y en China, es difusión. Entonces yo creo que para que haya mucho público necesita haber mucha difusión. Y necesita haber buena danza, porque si alguien que nunca ha ido a ver danza, va a ver danza y está horrible, nunca va a regresar a ver a nadie. Lo único que yo haría si en mis manos estuviera es invertir mucho dinero a la publicidad. Mucho. Y yo creo que haciendo una buena publicidad y teniendo una buena obra, segurísimo sería una... Bueno, después de muchos años y mucho esfuerzo, pero podría ser como el cine. En mi opinión. Hola, yo soy Tania, soy bailarina de danza contemporánea y directora de la compañía Instinto y estás en Biopolítica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.